Desde Entre Ríos, Marlén Vallejos. Marlén Vallejos. Hola Marlén, bienvenida. Buena mañana, ¿cómo te va? Hola, buenos días, Manu, ¿cómo vas? Ahora sí, te hacías desear, claro. Buena mañana, ¿cómo va? No me escuchaba, ¿cómo va? Bueno, ¿cómo anda Paraná? ¿Cómo amaneció hoy? No hay focos de humo, ¿no? Me imagino. No, 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 no hay focos activos. Ya tenemos 19 grados a esta hora, así que, bueno, se espera una jornada calurosa igual que ayer. Marlén, vamos directamente con el tema, porque el tiempo también nos apremia, si te parece. También interesante lo que has planteado también en el grupo, ¿qué va a pasar con el Mundial y las clases? Se ha hecho muy mediático algunas declaraciones de algunos políticos, en este caso a nivel nacional, diciendo que el Mundial se tenía que ver las escuelas. Bueno, en este sentido, ¿qué va a pasar allí en la ciudad vecina? Bien, exactamente, Manu, porque, bueno, con la llegada del Mundial existe la posibilidad de deserción de alumnos en los horarios de los partidos. Y en relación a esto, y un poco al debate que planteas vos también, desde la dirección departamental de escuelas de Paraná se pronunciaron en relación al tema, y lo que indicaron es, bueno, que las escuelas, al menos de Paraná, se van a tratar contenidos que aborden temas relacionados con el Mundial. Aquellas escuelas que tengan los medios y la posibilidad de poder transmitir los partidos lo van a hacer. Bueno, la línea que se baja a los docentes es que, bueno, planten trabajos y temáticas que puedan ser abordados a raíz precisamente de los partidos. A ver, con la temática del Mundial se pueden trabajar muchas áreas curriculares, como geografía, ciencias sociales y otras más. Lo que sí se dejó en claro, que por ahí era la duda que había, era qué va a pasar con las inasistencias de aquellos alumnos, bueno, que falten a clases precisamente por los partidos del Mundial. Bueno, Adela Ramírez, que es la directora departamental de escuelas de Paraná, se refirió a esto e indicó que, bueno, aquellos alumnos que falten a clases por los partidos del Mundial no se les va a justificar la inasistencia. Es decir, que de manera formal el hecho de que haya en determinado horario un partido del Mundial no va a ser motivo suficiente para poder justificar esa inasistencia. Pero bueno, no obstante, reitero esto de que se anima a las escuelas a que puedan proyectar los partidos y trabajar sobre eso en los diferentes espacios curriculares. Lo cual me parece que está bien, porque, a ver, el fútbol, más allá del deporte, es un fenómeno social y, como muchas veces se dice también en el ámbito educativo, cuando la escuela no le abre la puerta a la realidad, ésta termina entrando por la ventana. Por eso, bueno, creo importante que se pueda trabajar en ese sentido, que incluso se use la temática para poder, por ahí, traccionar con otros temas de la escuela. Y, bueno, y también, bueno, es la realidad que se va a estar viviendo, ¿no?, a partir del 20 de noviembre. Y la escuela, claro, no está ajena a esto. Bueno, interesante también que hayan aclarado que no tiene justificable inasistencia. Si bien es, a ver, el deporte, el fútbol es el deporte más popular, pero, a ver, la educación está primero, ¿no? En este sentido es una buena medida también que se puede llegar a tomar de utilizar estas herramientas para trabajarlos. Por ejemplo, si me ocurre, en el ámbito geográfico, para conocer el ámbito cultural de los países, que se puedan llegar a realizar trabajos. Antes se veían igual los partidos en las escuelas, Mar. Sí, eso iba a decir. Yo recuerdo cuando iba a la escuela, que no fue hace muchos años, veíamos los partidos del Mundial y también cuando había Juegos Olímpicos, mirábamos en el espacio de educación física, mirábamos la apertura de los Juegos Olímpicos y después teníamos que realizar trabajos prácticos analizando las diferentes instancias de las aperturas y qué significaban y demás. La verdad que es súper interesante porque te da mucho insumo de trabajo a nivel de contenidos para, bueno, trabajar diversas áreas, ¿no? Pienso también en la literatura, a ver cuánta poesía, cuántos textos de autores, bueno, que se pueden abordar a partir del análisis de este juego que, bueno, que genera pasiones y que nos atraviesa de múltiples formas. El tema es saber utilizar también las herramientas y aplicarlo de una buena manera. ¿No fue tan mediático allí en Entre Ríos, en Paraná, la transmisión de los mundiales? Mucha gente, por ejemplo, aquí en El Mensajero, descontenta con esto en otras oportunidades. Allí en Paraná, ¿cómo se vivió? No, acá no fue un tema que generó al menos polémica. Recuerdo en el 2018 el Consejo General de Educación incluso publicó en su portal Aprender, que es un portal de contenidos digitales para que los docentes puedan trabajar, publicaron como consignas particulares e ideas de trabajos prácticos y de contenidos que los docentes podían descargar y llevar a las aulas, vinculado, por ejemplo, a geografía, a literatura. Es decir, que hay un acompañamiento desde el sector público a través de la cartera de educación a docentes y trabajadores de las escuelas para que puedan bajar justamente a las instituciones educativas contenidos vinculados a esta fecha. Bueno, esperemos que se pueda, como digo, el tema es, el material está, el tema es cómo aplicarlo. Exactamente. Esperemos que pueda ser en ese sentido y, bueno, ya vamos a estar leyendo algunos mensajes de la gente. Mar, sé que hay que quedar en muchos temas. Sí. Pero, bueno, lo dejamos para mañana, ¿te parece? Excelente. Muchas gracias, Manu. Que tengan muy buena jornada a todos. Igualmente.